Daniel Servitje Montul es el hijo menor de Don Lorenzo y actual CEO de Bimbo, la empresa mexicana líder en panificación a nivel mundial. El empresario nació en 1959, cuando Bimbo estaba a punto de cumplir 15 años en el mercado y crecía de forma acelerada. El actual líder del Emporio Panadero estudió en la Universidad Iberoamericana y realizó una maestría de negocios en la Universidad de Stanford. Sin embargo, no fueron las aulas quienes le dieron la experiencia y el conocimiento para liderar Bimbo, sino su padre, a quien él llama su mentor. Daniel Servitje comenzó a trabajar en el grupo en 1976, década durante la cual inició Operaciones Barcel y nacieron las marcas Tía Rosa y Ricolino. Desde entonces comenzó a relacionarse y aprender sobre todos los cargos, puestos y áreas del conglomerado que tiempo después lideraría. En 1997, Daniel Servitje asumió la dirección general de Bimbo junto con el compromiso y la responsabilidad de seguir creciendo y extendiendo la firma panificadora. Desde su gestión a cargo, el empresario ha realizado más de 43 adquisiciones a nivel mundial, como Mrs. Birds, la firma más importante de pan en Estados Unidos, y Oroit. En Brasil, compró Pullman, Plus Vita y Nutrela. El hijo menor de la familia Servitje Montul estuvo a cargo de la compra de Panrico, la panificadora más importante de Beijing, adquisición con la que ingresó al mercado asiático. A finales de 2012, Grupo Bimbo inauguró el Parque Eólico Piedra Larga en Oaxaca, calificado como el más grande del mundo, construido para dar servicio a una empresa del sector alimenticio. El proyecto estuvo a cargo del entonces director general Daniel Servitje, con lo que se instalaron 45 generadores con una potencia de 2 megawatts cada uno. Durante 2013, don Roberto Servitje Zendra dejó la presidencia del Consejo de Administración de Bimbo y Daniel, con más de 40 años de experiencia, asumió el cargo. Daniel Servitje ingresó a la lista de las personas más acaudaladas del mundo en 2011 gracias al excelente rendimiento del grupo, comandado por su padre, su tío y actualmente él. Cuenta con 171 plantas de producción, más de 130.000 colaboradores, 2.4 millones de puntos de venta y más de 24 marcas reconocidas en todo el mundo. Daniel Servitje Montul, el empresario que posicionó a Bimbo como la marca líder en la producción de pan a nivel mundial, forma parte de los empresarios que hacen crecer la economía y el desarrollo del país e integra el ranking de las mil empresas más importantes de México. Para Mundo Ejecutivo Express TV, Alejandra Cano y Josué Rodríguez.